La mañana de este martes, un grupo de mujeres y diversos colectivos feministas protestaron afuera de Palacio Nacional en contra de los feminicidios y la violencia de género. Las manifestantes exigen justicia en los casos de Ingrid E., asesinada por su pareja en la alcaldía Gustavo Amadero, y de la niña Fátima, quien fue robada y hallada sin vida en Tláhuac. En tanto, mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Capitalina resguardan las inmediaciones del Palacio Nacional en la calle Moneda y Plaza de la Constitución en la Colonia Centro. Al igual que el viernes pasado, las inconformes, varias con el rostro cubierto, realizaron pintas en paredes y puertas del recinto donde se lleva a cabo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.